Tres días de dolor, luto y soledad, tres días que se ha ido el sol. Pensaron que en la cruz todo se acabó, que en vano es que murió Jesús. Bendita entre las mujeres que guardó todo en su corazón. Ella sabía, ella sabía que al tercer día resucitaría. Ella esperaba, ella esperaba y mientras todos dudaban. Ella rezaba, ella rezaba. La madre pedía, por su hijo pedía y no se cansaba, no se cansaba. Y mientras todos dudaban, María creía. María creía, ella sabía. Madre del dolor, rompió su corazón cuando la espada traspasó. Modelo de esperanza, modelo de fe, regalo de Jesús también. Bendita entre las mujeres que guardó todo en su corazón. Ella sabía, ella sabía que al tercer día resucitaría. Ella esperaba, ella esperaba y mientras todos dudaban. María creía. Ella rezaba, ella rezaba. Ella rezaba, ella rezaba. La madre pedía, por su hijo pedía. Y no se cansaba, no se cansaba. 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 Y no se cansaba. Y no se cansaba, no se cansaba. Gracias.